Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, soy Mati Singolani, para los que no me conocen, un placer recibirlos, como siempre en este canal, bienvenidos hoy a una nueva coreografía que les traigo para ustedes, atención porque si todavía no te suscribiste a este canal, este es el momento para que lo hagas, suscríbete, dale like, comenta, compartí y gracias por el apoyo de siempre, también les dejo por acá mis otras redes sociales para que vayan y me sigan, y arranquemos ya con esa coreo nueva. Nos vemos en el próximo video, bienvenidos, quede ahí. Estamos hablando de voltaje, hoy estamos sudando todo el maquillaje, me tenés volando alto sin pasaje, la que está contigo no quiere que baje, pero hoy vine con cinco amigas, mira lo que traje, esto ahora parece nuestra pasarela, pasa una, pasa dos, está bien vela, si se va la luz, voy a prender la vela, porque hoy no le bajamos, estamos armándonos el broto, aquí somos puros corazones rotos, lo que diga la gente me importa poco, esta noche parece que pecamos, mañana nos confesamos, el bebé conmigo se da nograloto, te quiero hacer la malda poquito a poco, esta noche parece que pecamos, mañana nos confesamos, mañana nos confesamos, ay que rico la pasamos, esta noche parece que pecamos, hoy yo vengo por lo mío, vuelo directo de Miami para Río, haciendo que lo vale todo el caserío, mientras lo tiene igual, mal, mal, tremendo lío, deja que le sube el bajo, es lo único que yo te pido, me gusta darle duro contra las paredes, diamantes brillando en la cabeza a los pies, y el pétalo mío se ganó la loto, cualquier vez no le bajamos, estamos armándonos el broto, aquí somos puros corazones rotos, lo que diga la gente me importa poco, esta noche parece que pecamos, mañana nos confesamos, el bebé conmigo se da nograloto, te quiero hacer la malda poquito a poco, esta noche parece que pecamos, mañana nos confesamos, mañana nos confesamos, ay que rico la pasamos, esta noche parece que pecamos, se motiva la nena de party, con un frosted party, el bebé se contenta cuando llama Becky G, tenemos todo el drip drip, todo de cuchichis, te tengo un bobao como Lela Guayna Bichis, vestidito corto, sin nada de bajo, eh, pa' esto es tu trabajo, tenemos el honey, expensive caro, estoy con la mía y el resto pa' el carajo, tú si, tú si, tú si quieres, yo tengo bebé quiere, pa' que va a pedir permiso, si también, pero no se puede, conmigo bendecido, esto no sale en la pared, tú si, tú si, tú si quieres, tú si, tú si, tú si quieres, aquí estamos armando un alboroto, aquí somos puros corazones rotos, lo que diga la gente me importa poco, esta noche parece que pecamos, mañana nos confesamos, el bebé conmigo se ganó la loto, te quiero hacer la malda poquito a poco, esta noche parece que pecamos, mañana nos confesamos, mañana nos confesamos, ay, qué rico la pasamos, esta noche parece que pecamos, mañana nos confesamos, que vamos a aprender, acá vamos a empezar.